Con el avance de más del 50% en la recuperación de esta obra, se han adelantado hitos como el reforzamiento del sistema de cimentación, compuesto por la construcción de nuevas pilas y vigas, así como el reforzamiento de columnas y muros. Alrededor de 180 personas trabajan en este proyecto. Y hemos iniciado las actividades de conformación de fachada con la instalación de la estructura metálica que va a soportar los paneles. También de actividades al interior de las cajas, como la conformación de la mampostería, las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y demás instalaciones especiales. En total, la estructura contará con 5.208 metros cuadrados, aumentando su área construida en un 35%. Además, la remodelación contará con la adecuación de un parque ambiental de cerca de 10.000 metros cuadrados. En este proceso se han generado 177 empleos, 58 de ellos aprovechados por mano de obra no calificada de la misma zona. La inversión es de 30.800 millones de pesos.